Te voy a hacer una pregunta, si la contestas mal, te quitas una prenda, ¿ok? Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado, ¿qué es? No, ni idea No, nada Así, muerde el cebo Ok, no se la supo Es un buzo ¿Tiene que quitar una prenda? ¿La sudadera? Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia ¿Qué hace una manguera en una esquina? ¿Mojando la pared? ¿Echando firma? No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza Pues vende mangos Ay no mames, pinche manguera Ahí está, para todas las mujeres, raza Es un papucho Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado, ¿qué es? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Qué? La respuesta correcta es un buzo Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado Así que se va a quitar la chamarra Y esta es la chica sexy ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Ninguno ¿Por qué? Porque los animales iban jalando al arca Oye, está bien ser menso ¿Pero por qué llegar al abuso? Ok, tenis, tenis Ánimo Mis ojos, mis ojos Si un bebé nace en África, ¿de qué color tiene los dientes? Blancos, ¿no güey? ¿Por qué crees que los tiene blancos? Sí Como todos Qué bruto, poca liceno Tu respuesta es incorrecta Porque los bebés no tienen dientes, hermano Si contestan mal, se quitaron una prenda, ¿va? México empieza con M y termina con... O ¡Tres probadas! Conmigo, Anne ¡Tres probados! Ok, las dos perdieron Va la segunda Para que ahora sí se queden en bikini Ah, caray Eso sí me interesa Entra parado Sale mojado Y oliendo a pescado ¿Qué es? Un nadador Uh, estuvo cerca ¿Tú? ¿El cuchillo? ¿Por qué el cuchillo? Porque cortas las tripas Ah, yo sé No, no No, no No, no Pues es un buzo No, no se rira No, no se rira No, no se rira No, no se rira Guácala, huele bien fea ¡Los ojos! ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Eh... ¿200? No, ni merga Moisés no subió a nadie Fue Noé Que se quite la camisa Échale Eh, 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 eh No, porque va a tardar mi novio Podría ser el fin del hombre araña Entra parado Sale mojado Y oliendo a pescado ¿Qué es? Pues una persona en una pescadería Amo su inocencia No No La respuesta correcta es Un buzo Tengo 500 pesos en el bolsillo Y se me caen 250 ¿Qué tengo? Dos... ¿250? ¿250 tú? 250 La respuesta es incorrecta Porque lo que tengo es Un hoyo en el pantalón Empezamos con la bata Yo soy sexy, sexy, sexy Muy bien, premio doble Ahí va la siguiente pregunta ¿Con qué mano es más común mezclar una olla de pozole? No mezclas el pozole con la mano A ver, carnal Hay meses que tienen 31 días Otros 30 ¿Cuántos tienen 28? Solo febrero ¿Solo febrero? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Déjame decirte que tu respuesta es Incorrecta Todos los meses tienen 28 días Ánimo, va a la playera Jamón chingón Jamón del bueno ¿Por qué crees que las personas beben más agua en diciembre que en febrero? Porque hay más eventos Cosálicos Pues la Navidad más que nada Déjame decirte que tu respuesta es incorrecta, hermano Pues es porque tiene más días, obviamente, que en febrero Es bellísimo ¿Con qué mano es más común mezclar una olla de pozole? Pues yo soy diestro, voy a decir derecho Su respuesta es incorrecta, raza No se mezcla con la mano, se mezcla con un cucharón Cielos, que macizo ¿Qué rollo, raza? Esperemos les haya gustado mucho este video Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Que ya estamos a nada de llegar al millón Al millón, raza Vayan a suscribirse No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, raza Y como ya saben Denle like Y como ya saben, raza Pórtense bien Los ADN La 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 Los ADN La 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 la